Música Mi general, mi general Y con la novedad que sigue las deserciones en el frente de batalla Ya no se sabe quién va a saltar Las trancas de aquí para allá o de allá para acá Pues de quién me hablaste, pues Explíquese en perfecto castellano Apalábramelo bien, así como hombre, macho, varón masculino Y deja de estar chillando como una mojina, una vieja Pues qué se crea usted, Juan Su Este es el ejemplo que le quiere dar a la tropa Padre se ha mandado, padre se pasa Pues más se trata, nada menos que el hombre del gibiojo De aquel que dijo que iba a impugnar la elección para gobernador Porque él decía que traía mucha perrada Y además que andaba siguiendo Y se armó de valor Y se fue para el otro lado O sea, que se pintó de amarillo y Arturo Núñez lo acogió Y por cierto, con mucho acuesto Según me dijeron las malas lenguas de doble filo, mi general Señor juez Achis, achis, achis lo mariachis ¿Por qué tanta creencia se traerán estos agalambados? Que hasta el mesmésimo Roger Arias Se fue a refugiar con toda su citet Y según dicen Allá de ese lado se sienten más seguros Porque Arturo Núñez Es la mejor opción para su futuro personal ¿Será? ¿Cuál será la jiribilla? ¿Y qué misterios se traerán? ¿No estaremos nosotros del lado equivocado? ¿Qué lo parió? ¡Pero de cosas se verán! Me decía mi disjunta, mi avianita Con todo el respeto, mi llena de letra No manche ni con el pensamiento La santa memoria de esta señora Como lo juega, doña Vivianita Que en gloria esté Tiene razón, Apulimado Soy un diablo Soy un diablo, soy un diablo Grupo Presente Multimedios Evolución, comunicación, compromiso